Y un exoficial de correcciones del condado de Clayton fue despedido y arrestado después de presuntamente planificar y orquestar un ataque contra un recluso. La oficina del Alguacil dice que Sean Hollinship planificó y orquestó este ataque contra el recluso, colocándolo en una unidad de vivienda de alto riesgo donde fue golpeado y apuñalado por al menos otros cuatro reclusos. Este hombre sufrió lesiones que ponen en riesgo su vida y el oficial se negó a ayudar. La oficina del Alguacil dice que también colocó al recluso en una unidad a conocimiento imprudente y sin respetar su seguridad. Ahora el exoficial fue acusado de negligencia penal y violación del juramento del cargo.